Buenas, estamos yendo al polígono a tirar unos tiros, mi amigo después de descansar con su familia, yo después de una noche de lujuria, pero no puedo dejar de tirar tiros, la pórvula me corre por las ruines, y bueno, estamos yendo, y ahora nos vamos a encontrar con una chica que le gusta tirar tiros, ¿cómo se llama? Cintia, y bueno, vamos ahí, que nos disculpe, que llegamos casi 50 minutos tarde, nos disculpe, por favor, Cintia, se nos complicó, nos olvidamos del carnet y un par de cosas después te las contamos, si, nos da para contar para acá, no, no, ok, pero estamos yendo acá, tranquilo, lo que tenemos es palabra, olvidate, así que bueno, olvidé la remera condición cero, me comí un reto, yo la tengo acá, condición cero, siempre, y bueno, ya tuve la noche muy agitada, si no me la ponía de más, así, así fue el mariscoso, así como esto es, pero siempre tirando tiros, olvidate, bueno, aguante condición cero, gente, abrazo para todos, y bueno, nada, nos estamos viendo en un rato, ¿qué, lo conocés al muchacho? No, está en el telo, boludo, ah, por el telo, cuídense, nos vemos. Buenas, polígono, hemos llegado. Hola, ¿cómo estás? ¿Estoy bien? Mira, este es el de él, yo lo tengo, el mío dentro de la casa, me saca la pistola, si querés, va ahora cuando lo saco, te lo muestro, es el de él, está, por ahora estamos el día, cuando estoy moroso, te digo, estoy moroso. ¡Eh, Pablito! Pablito, vení que estamos haciendo un video. Estamos haciendo un video acá con mi amigo Pablito. Imagina que estás suscrito al canal. ¿Estás suscrito en el canal de YouTube? Por supuesto. ¡Condición cero! ¡Vamos, cabajo! Yo no tengo problema. Olvidate, Pablito. Vamos, Pablito. Estoy para darle una mano a ustedes. Y después mirálo, Pablito, ¿eh? YouTube, condición cero. Y ahí va a salir. YouTube, condición cero. Eso, aguante condición cero. Muchachos, aguante, Pablito. Eso, Pablito. Ustedes unos capos. Dale, Pablito. Nos vemos, Pablito. Después nos vemos. Chau, Pablito. Chau, Pablito. Chau. Chau. Llegamos, amigo. ¿Qué onda? Que bueno, estamos casi todos van a tirar tiros. Sí, sí, vamos a tirar dos tiros. A ver, lo meto acá como... Lástima que... Con mi nivel de auto, mirá que lo pongo acá. La rata. Con un VF. Bueno, nos vemos, chicos. Ahora seguimos. Bum, 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 bum. ¿Qué onda, amigo? Bueno, estamos acá. Estamos pasando un rato. Recibimos un plantón. Le vi una chica que iba a venir. Nunca llegó. No importa. Vamos a tirar nosotros por ella. Estamos tomando severa. Tengo mucha sed. ¿Por qué será, no? Contanos la historia. La de buena. ¿Qué motivo por el cual tenés tanta sed? Una noche un amigo que hizo una fiesta. Había mucho alcohol. Yo no tomo alcohol, ¿verdad? Sí. Como vea, al uno que había alcohol. Después, en el momento de tanto bailar, bailar... ¿Solo alcohol había? Había coca, pero por el fernado. Chicas no había. Está rico. Me reservo los comentarios. Pero bueno, yo ya no soy más mujer. Gracias a Dios. Encontré la muerte de mi vida. Y... Bueno, estamos acá. Estamos en el bufete, acá del polígono de Lomas. Haciendo una previa, ¿viste? Haciendo una previa tranqui. Haciendo una previa tranqui. Previa a 12 menos 10 del mediodía. Ahora, en un ratito nos van a dar una acción ahí. Claro. Vamos a pasar esos asesinos. Y bueno, estamos acá reunidos los dos solos. Solos hablando de la vida. Hablando de... Muchas cosas que no se puede contar nada. Ah. Está verdad. Y bueno, aquí estamos. En un ratito. La barba de mi amigo cae más larga. Sí, está creciendo la barba. Sí, está creciendo la barba. Me compré cera para peinarla. Sí. Sí, es verdad. Yo la vi la. ¿Por qué no hace ese video, viste, cuando te va creciendo la barba todos los días en la foto? No es mala. No es mala. No es mala. No lo estoy haciendo. Va creciendo, va creciendo. Pero no es mala. No lo estoy haciendo. Ya no empezaste, no lo puedo crecer. No, ya me voy. Igual la pienso tener hasta por acá, ¿eh? Sí. Te compré una moto. Ya tengo moto también. Ah, pero no es moto. Tengo una moto. ¿Qué querés decir? La moto chopera para eso. Ah, ok, ok. Así que, bueno, gente. Abrazo para todos. Y nos estamos viendo en acción en la pedana. Un ratito. Vamos, vamos. Condición cero. Aguanta la condición cero. ¿A dónde estamos yendo, Dami? Estamos yendo a tirar unos tiros ahí. Lo de... Lo de Buffy y lo de mi amigo Jorge Godez. A ver cómo nos reciben. Depende de quién nos reciba mejor. Nos vamos a quedar con... A tirar tiro con ellos. Los dos, los dos son. No, liate. Sí. Son de fierro. De eso estamos en la duda. A ver cuál es de los dos, ¿no? A ver cuál es de los dos, ¿no? Vemos. Ya de acá yo estoy viendo uno ahí que está agazapado. Que está agazapado. Sí. Primero tenemos que pasar por la... No, no podemos ver qué onda. Hola, buen día. Hola, buen día. 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 No, no .. No, me parece sí. Qué papi que .. No, tome. Nos estamos yendo a saludar a nuestro amigo Jorjito al anexo Jorjito al anexo A ver por donde anda Jorjito Que onda la banda Eeeeeee Vas a salir en condición cero Jorjito Hola ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Pablito se comió todo el canal Pablito se come el video Te lees algo para decirnos Estamos acá en la zona Esto es el anexo de la escuela Acá estamos con dos grandes amigos Vení para acá Hace cargo acá Un hermano Bien, si si Damián Ahora sostenes vos la camara por favor No, no, si hacemos así Entramos los tres Como los tres chibrados son Bien, esta perfecto ¿Qué dicen a mi? Estamos acá con un muchacho Tu nombre? Andres Andres, se está ahora iniciando el tema del tiro Y estamos haciéndole su Su previa Bueno, muy bien Está diciendo ahora por ejemplo Que es la parte directamente del coso Llamas del armamento que le gustaría tener Y bueno, Dios mediante ya rindió lo que es la parte del tiro O sea que más adelante estará ahí gestionando su compra No compro nada Después escucha mociones Y acá por este sector lo tenemos al señor Javier ¿Qué tal? Javier Sig Sauer Él es hincha de Sig Sauer Es alta gama Solo alta gama Solo alta gama No, 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 ni para otra cosa que no sea Sig Sauer A ver, a ver, ¿qué tenés acá? Sig Sauer P226 alemana Sí Chichecito, no, no Espectacular Che, muy bueno, eh Muy buena la indumentaria también hay que irá trayendo el cubo, Rodrigo A ver, la verdad, el tuyo Y siempre Siempre Che, lo menos que podrías haber hecho Es una choma de capa de cero No lo, no lo prenda a fuego No lo prenda a fuego Tiene como 7, 8 Lo que pasa con la Susa Vengo de gira, vengo de noche Te cuento o te demoré A ver, vamos a hacer un reportaje a ver, tío ¿Dónde tuviste ayer anoche? Anoche fui a un cumpleaños ¿Y qué pasó? ¿Dónde vuelcaste? No sé No, te juro que terminé Por la boca de mi viejo No, no, pará No, Rodri, te juro que no, no me acuerdo nada Yo no te puedo creer Pero él no te dejé de mentir, pero no Yo no te puedo creer Abrazo grande a toda la gente que sigue ahí directamente a Condición Cero A ver, gran amigo acá, hermano Mi hermano Damián Hermano, hermano Hermano Unidos Más y muero, por él Si Más y muero, por él Más y muero, por él Si Más y muero, ni él se lo cree, bolu Dejate y chala Muy bien, che Nos vemos, bolquito Espectacular Muchas gracias Nos vemos, chicos Perdón, nos vamos a quedar registrados Para ahora no cortes todavía Ya cortaste No? Bien, listo, sigue grabando Perfecto Damián, te comprometo Los stickers de México de competición Necesito más Ya, ya va Con razones, mi hermano Ahí lo tiene eso, tu hermano Dejá Más y muero, por vos Más y muero Si Vos lo jurás? Te juro Jurás hacia acá y lo jurás sobre el piso Te lo juro por mi vieja, te lo juro Espectacular, mirá Bien, eh Che Suerte Nos vemos, chau chau Ven ahí, Rodrigo Sumate acá que hacemos una previa presentación Nos vamos a poner aquí un par de tiros Acá para condición cero Una práctica de pedana, verdad? Si Muy bien Cada día somos mejor Cada día somos lo mejor Mirá, no sé si mejor, pero Somos buenos No, no sé si No no No, no sé si No, no sé si Como veníamos hablando Norinco El 911 A1 Calario 45 Vamos a ponerle 5 balitas, estoy un poco oxidado para saber como vengo pegando, hace tanto tiempo de retirar, tengo el anorinco, se mueve un poco el blanco, vamos más o menos, podría ser mejor, 3, 4, vamos a ver si el 5 le tenemos un poco más de precisión, más o menos, podemos decir que después de tanto óxido, lo andemos a tomar, ahí va, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos un 10, 3, 9 y un 8, ¿estamos bien o no? Bien, por ser la primera tirada, por ser la primera tirada no estamos tan oxidados, ¿si? Vamos con eso. Bueno, acá esperando, pensando, hablando, diálogo de amigos, consejo van, consejo vienen, los árboles están verdes, ahora viven los días lindos, pero bueno, estamos acá, yo un día puedo firmar, porque veo que siempre he firmado hoy, me gustaría firmar, este es mi amigo, 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 hermano, estamos acá, te estamos esperando, estamos bien, brother, es buenito, lo teníamos que entender nomás, parecía lo que tocó el día que entramos la primera vez, contá, contá la historia, éramos novatos, viste, estábamos tirando con el copito allá, y bueno, un radioche, radio, pero las pistolas, bueno, vamos, llegábamos ahí, nos agarramos una perna cada uno, nos veíamos, todos ahí agarramos los fierros, cargábamos, empezamos a tirar como loquitos, y cayó, Jorgito, ahí está, justo ahí, Jorgito, me estaba acordando, me estaba contando del primer día, si, yo me acordaría que el primer día de ustedes, me está contando la anécdota acá, Dami, llegábamos ahí, viene Jorgito, ahí, viste, ahora es bueno, qué están haciendo acá, a ver, ¿dónde son ustedes? de ahí, no, Liojefe, venimos a poner las pistolas, estamos acá haciendo el curso de instructor, no, esto no es así, veníamos al cuartito, nos metió un cuartito que tiene, y nosotros ahí, con el ala mojada, ¿no? Escuchándolo, bueno, yo, viste, siempre usando la psicología, vamos, Liojefe, cuando estés, cuando estés, si, 조�ORE, ahora, también, ¡Suscríbete! Ahora vamos al blanco de la gana A la cabeza ¿Qué pasó ahí? ¿Estás tirando con 9? 45 ¡Suscríbete! Estás tirando con 9, mirá A 25 metros una en la cabeza, ¿eh? Así y así Este dedo, tirando para adelante Ahí Este dedo para arriba A ver, vamos a mirar bien Ya, para Manda por 3 Muy bien, eso es porque estás atento ¡Suscríbete! 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 A ver si es la versita Que está en pedana Thunder Pro de versita Vamos a probarla A 25 metros 9mm A ver como como anda ¡Vamos! ¡No, no, no! Por eso tú... ¿Eh? No sé que tú travaslo, vení, pero yo no... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! esta es la de esta ah, probando a ver esa capta esta es la que queda de ahí podemos ponerla así probamos a aplicar el grupo de esta es más pesada esto con esto vas a pegar o pegar y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Buenas gente, terminando acá la jornada poligonesca con mi amigo Damián Edgardo Somos como las 7 de la tarde, ya está bajando el sol y la pasamos de 10 tiramos con Magnum 357, calibre 45, 9 tiramos con todo hoy fue espectacular Bueno, acá terminamos Dami volviendo a casa, ahora si estamos terminados te pese a todo hacer una vida sana y te dar mucho tiro mucho tiro siempre hacerte legítimo usuario no, olvidate siempre, siempre todo legal comprar armas legales en la armería de Santa Fe Deporte Santa Fe Deporte, preguntar por Rodrigo siempre, preguntar por Rodrigo de Santa Fe Deporte toda la onda, eh de parte de Damián y Rodrigo, y de Condición Cero son amigos de Condición Cero abrazo para todos, cuídense este proyecto denombre la uds de la 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 ¡Gracias!